Sin duda es que estas semanas, estas últimas dos semanas han sido muy, muy caleadas en el escenario social, porque vamos a decirlo así, el tejido social ha estado muy estremecido por decisiones políticas del presidente Luis Abinader. Uno de sus principales atláteres, que es el ministro de Administración Pública, casi se mofaba del pueblo, diciendo que la oposición está sorprendida y está como aturdida ante esta ola de reformas que ha sometido el presidente Luis Abinader. Y yo creo que no hay una mejor forma de decirlo así, sí, fue una ola, es una ola que desconcierta, pero no es a la oposición. Es a todos, realmente desconcierta a todos y nos pone en jaque de alguna manera a todos. Vamos a hablar de estas reformas, vamos a hablar de esas implicancias y para ello contamos con una ciudadana que desde las redes sociales ha estado muy activa. Yo diría que en los últimos cuatro años y algo ha trascendido mucho, porque cuando no tenía, porque cuando el gobierno Abinader estaba allá arriba, un top, ya ella venía, mira, tan, dando ciertos fundazos, y ella venía enseñando, dándonos pistas ahí, de que el gobierno de Luis Abinader fallaba y cojeaba de muchas cosas. Están dando spoilers. Bueno, nos dio unos spoilers, uno lo agradece, la vaina es que se religió y ya estamos aquí. Wendy Santos Berroa nos acompaña, ¿cómo le va? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Bien dentro del contexto que uno puede estar bien, porque así como tú dices, el ministro administrativo dijo que a la oposición que se ponga las pilas, que se acelere el paso, y eso fue una burla, o sea, primero porque la oposición no es el pueblo dominicano, la oposición está en el pueblo, pero no es el pueblo. Entonces tú no le puedes decir al pueblo, miren, pónganse las pilas, porque nosotros venimos y venimos con la reforma que nosotros traemos. Y así lo han dicho todos los funcionarios, no sé si los han visto en todos los medios, que han estado de que no, hay que pagar impuestos, el pueblo tiene que ponerse las pilas, el pueblo esto. Pero señores, yo creo que nunca se había visto en la historia que tres reformas de la envergadura que estamos viendo se estén haciendo al mismo tiempo en este país. La reforma constitucional, señores, la constitución es un documento con el cual no se puede relajar, porque es la ley de leyes. Entonces, esta semana la reforma constitucional pasó a un segundo plano, porque hemos estado enfocados en el tema del bombazo fiscal, no de la ley de modernización, esa ley no tiene absolutamente nada de moderno. Esa ley lo que hace es que aumenta la carga para el ciudadano que paga impuestos. Entonces, la ley de reforma laboral, la tenemos, yo la tengo en mis manos, pero la verdad es que no he podido leer la profundidad porque el tiempo no me alcanza. He estado enfocada más en la reforma fiscal. Yo creo que esa es la idea, esa es la estrategia, de que uno esté tan aturdido por tantas cosas, incluso por lo del Intran, incluso por la medida que tomó el presidente de supuestamente repatriar a 10 mil ilegales haitianos a la semana y la repercusión que esa medida ha tenido a nivel internacional, que el Congreso no ha podido enfrentarlo porque está inmerso en demasiadas reformas. Y ya ustedes saben que el Congreso es prácticamente un sello gomígrafo de lo que diga el presidente. Mire, y sobre la reforma constitucional, vamos a entrar por supuesto en la reforma fiscal, pero en la reforma constitucional usted dijo algo y era previo a la grabación. Hay puntos que son muy sensibles, que pasaron así de esos layos, y usted hablaba sobre el tema de las elecciones. De la unificación de las elecciones. La unificación de las elecciones, cualquiera que lo oye dice, sí, que muy bien, vamos a unir las elecciones, porque el gasto es mayor teniendo dos elecciones separadas. Yo misma pensaba eso, hasta que escuché al presidente de la Junta Central Electoral decir que para ellos es imposible por el nivel de complejidad que tienen las elecciones actualmente, que es por escaño, que no es como antes que tú arrastrabas a todo el mundo. Entonces, a la Junta Central Electoral, que es la máxima autoridad en materia electoral, no se le escuchó. Se hizo totalmente lo contrario a lo que la Junta propuso. De igual forma, tenemos lo del Ministerio Público. Están creando un consejo, digo, están creando el mecanismo de que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que lo elija, pero al final es el presidente que lo propone. O sea, díganme, ¿cuál es la independencia? No hay diferencia de nada. Porque si tú me dices, no, el presidente se va a excluir de esa selección, el pueblo va a elegir una terna y al final lo elige el Consejo o el pueblo. Bueno, eso sí es independencia, pero eso es una payasada, señores. Eso es para lavarse las manos en el momento en que le convenga, ¿no? Es independiente. Como siempre lo hace el presidente. No sé si lo escucharon ayer en la semanal. El presidente ha tenido tres características fundamentales en estos cuatro años. Nos ha hablado mucha mentira. Segundo, ha reculado, cuando él ve que la cosa, que la gente se está revolteando, él recula por un temor, porque él quiere ser amado por todos. Esa es una característica psicológica que él tiene. Y tercero, también, que él suele echarle la culpa a un tercero. Ahora se la echó al ministro de Hacienda, ¿no? Ese proyecto viene de Hacienda. Pero, por Dios, ¿y quién lo remite al Congreso Nacional? Con una carta motivada de tres páginas, con el logo de Luis Abinader, y al final firmado por Luis Abinader. ¿La ley DNI? Sí, es que todo. Eso es... Es de la ley DNI, no. La ley DNI, no, no. Luis Soto y el consultor jurídico. Eso no tengo yo que ver con eso. Ni el pacto eléctrico. Eso fue un pacto que ustedes hicieron, ¿entiendes? Entonces, él se lava las manos como Pilatos. Es un irresponsable. No asume responsabilidad de las decisiones que toma. Entonces, eso no es un presidente que, de verdad, debería seguir gobernándonos. Pero ese es otro tema. Pero hay que decir, señores, ya la reforma constitucional se aprobó. Se aprobó, sí. Se aprobó. En segunda lectura, la reforma. Un récord esto, ¿ah? Para mí, como yo les decía ahorita, eso es un merengue sin letras. O sea, ¿para qué tú vas a modificar la Constitución para poner un candado donde hay supuestamente una caja fuerte? Exactamente. No se hizo nada. Unificar las elecciones, pero tú tienes en contra la Junta Central Electoral que te está diciendo, si tú haces eso, me vas a tener que conseguir más dinero. Mucho más dinero. Mucho más dinero. Exactamente. En un momento cuando precisamente lo que queremos es ser más austeros con el gasto. El gasto. Por lo menos el pueblo quiere que el gobierno sea más austero con el gasto. Así es. Vamos entonces con la reforma fiscal. ¿Usted cree que hay... Porque, mire, yo le voy a decir algo. Lo que dicen muchísimos economistas es que era necesaria una reforma fiscal. Por lo menos la mayoría lo decía, incluso en los debates, el famoso debate de Ángel, de la asociación de... ¿Cómo es? De Ángel. De Ángel, sí. De Ángel. De jóvenes empresarios. De jóvenes empresarios. Sí. En aquellos debates que participaron los tres principales candidatos, ellos estaban de acuerdo en que había que hacer una reforma fiscal. O sea, había un supuesto, de acuerdo a lo que uno ve, un supuesto consenso en torno a la necesidad de una reforma fiscal. ¿Se le puede dar la ver de ahí? ¿Es necesaria entonces una reforma fiscal? Mira, hay que corregir distorsiones que tiene el Código Tributario. Por lo tanto, hay que reformar de verdad. Pero ninguna de las supuestas reformas que hemos tenido en los últimos años son reformas tales, son aumentos de impuestos, pura y simple. Entonces, hay que corregir distorsiones. El gobierno tiene que aumentar sus ingresos, obviamente, pero también el gobierno tiene que hacer algo fundamental, que es revisar el gasto. ¿Por qué las instituciones tienen la libertad de irse a los resorts para hacer reuniones? Y eso ya lo he visto, porque parece que imitaron a los legisladores y dijeron, mira, parece que no es nada malo uno con un traguito decidir acerca de nuestro trabajo, tú sabes. Entonces, ¿por qué una institución como la Dirección de Ética tiene la capacidad para contratar un hotel, pagar 52 millones, más los otros gastos, para hacer un simposio? Yo, ¿por qué? Y esto no puedo decir el nombre, pero es un miembro del gobierno actual, no encuentro la prueba, por eso no digo nombre. Ok. Hace tres años, él blindó su jipeta y costó 1.5 millones de pesos. Sí, y yo quiero buscar esa cotización y esa orden de compra para yo sacarlo, pero no la encuentro. No, y también la burla de estar anunciando una reforma policial durante cuatro años, que fue un tema de campaña y que ahora los que pueden... Un cambio de uniforme. Un cambio de uniforme. Es que es un gasto. Pero, señor, ¿y cómo yo le voy a decir, miren la reforma que yo he hecho en mi casa? A los hijos los saqué del colegio, pero le compré ropa nueva. Y no han dicho cuánto, no han dicho, Wendy, cuánto costó eso. Claro que no, como no han dicho tampoco cuánto se gastó aquí el año de la pandemia. Aquí nada más se ha utilizado el COVID para justificarlo todo. No, 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 yo quiero que tú me digas cuánto se gastó, cuánto gastamos en vacunas, cuánto perdimos en vacunas que no se utilizaron. Claro. ¿Cuánto gastamos en subsidios y a quiénes les dimos los subsidios? O sea, eso tienen que buscarlo porque hubo un déficit ese año. El déficit fiscal en los años anteriores a este gobierno ha rondado entre el 2.2%. Ese año bajó un 7.2% el déficit porque hubo más egresos que ingresos. Obviamente la economía estaba paralizada. Pero aquí no han dado cuenta de qué sucedió con el dinero de los dominicanos, de decisiones que tomó este gobierno de comprar vacunas a la brava. Sí, no, 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 nosotros vamos a comprar la tercera dosis. No, íbamos a comprar en Pfizer, por ejemplo, Pfizer a los laboratorios estadounidenses que fueron, y al europeo, a la otra, ¿cómo se llama? AstraZeneca, que nos quedaron mal, nos salvaron los chinos, pero de eso no hay registro de nada. Y ahí se encargó para las vacunas que perdimos a la misma vicepresidenta de la República. Ella estaba a cargo de eso. Y eso no se ha hablado nada. Eso es un dato que tienen que hacer. Pero también, el presidente Abinader, como ningún otro presidente, ha otorgado pensiones de manera alegre. Cuando tú te otorgas una pensión especial, es porque es la viuda de una persona que dedicó su vida a la República Dominicana y quedó pobre. Bueno, tú la viuda, tú le das una pensión, ¿verdad? Pero no, gente que no cumple con la ley para ser pensionadas. Vamos a hacer una auditoría de esas pensiones. Vamos a hacer una auditoría de los contratos de Aerodón. Vamos a rescindir ese contrato y hacer que paguen como pagan en los otros países, porque Aerodón se ha burlado de este país. El robo que tiene Barrigol con la plata y el oro. Vamos con la Barrigol, vamos a arriesgarnos como país. Que no nos paga por oro, el oro. No paga por plata, el oro. Paga por plata, el oro. Exactamente, un doré ahí, la aleación. Y encuentra otros, ellos lo ponen en otros rubros, no sé qué cosas, pero son metales, preciosos. Son metales. Así mismo. Vamos a ver el contrato del ingenio Barahona, que ya está a punto de vencer en el 2030. Vamos a revisarlo, a ver si están pagando el arrendamiento de las tierras. Vamos a corregir todas esas distorsiones. Ah, pero y las ONG de los legisladores. Y los barrilitos de los legisladores. Qué lindo para un legislador venir a decir, no, pero el pueblo tiene que pagar impuestos porque el pueblo no quiere pagar. ¿Cómo que no quiere pagar? Nosotros pagamos. Lo que usted quiere es que nosotros paguemos más para que usted tenga la vida que usted quiere tener. No, no, no. Si aquí no tenemos que poner los cinturones todos, somos todos. Y eso incluye al gobierno. Y eso incluye que cada institución aquí debe revisarse el presupuesto. Y yo los invito a todos a que entren a la página de la Dirección General de Presupuestos, que ahí están los presupuestos por año, y comparen. El presupuesto, la partida de remuneración del gobierno central aumentó del 23 al 24 en un 12.5%. ¿Por qué? Ah, la inflación. No hubo ajuste por inflación salarial. ¿Por qué aumentó un 12%? Y si lo comparamos con el 2019 o a principios del 20, el porcentaje es mucho mayor. Entonces, vamos a revisar la nómina, vamos a revisar el servicio exterior, señores, que nosotros tenemos embajada y consulado en lugares donde no hay dominicanos. O hay tres o cuatro dominicanos. Entonces, enfoquémonos en los lugares donde está la mayor cantidad de dominicanos y donde tenemos relaciones comerciales. El ministro de Hacienda dijo que, y sale en primera plana hoy, de que se puede revisar algunas cosas. Podemos revisar ahora. Sí, pero el ministro de Hacienda fue muy irresponsable porque él primero dijo, muy arrogante, el que tenga una queja, queja, que vaya el jueves al Congreso. Y esto es de queja. O sea, ¿qué es la palabra queja? Como que tú estás ahí y vienes tenesios a quejarse. O sea, queja. Tú le estás diciendo a una gente que tiene una casita de 5 millones de pesos, porque cualquier casa cuesta 5 millones de pesos. Pero claro. Que tú le estás diciendo, no, papá, es que si tu casa cuesta 5 millones 6, tú vas a pagar sobre la diferencia de 500 mil pesos, tú vas a pagar 5 mil anual. Pero ¿y nosotros, lo que pagamos IPI? Inmediatamente a mí el IPI se me aumentó con esta reforma en 48 mil pesos anuales, sin la revaloración del inmueble. Entonces, ¿qué pasa? Como yo puse hoy en un tuit, o en un ex hoy, que les decía, bueno, si tú crees que tú no vas a pagar porque tú eres un inquilino, tú estás muy equivocado. Porque el propietario de tu inmueble te va a transferir el IPI. Claro, él no va a pagar eso solo. Él no lo va a pagar solo, o él no lo va a pagar él, lo va a pagar el inquilino. Exacto, lo va a pagar el inquilino. Entonces, aquí se puede producir, señores, una bola de nieve de aumentos que puede descontrolar la economía. Descontrolarla. Y como tenemos a un equipo económico del gobierno que de verdad que yo no sé cómo pueden ser tan incapaces, son incapaces. O sea, a mí me da un miedo terrible. Y yo tengo mis bienes en la República Dominicana. Yo no lo tengo en paraísos fiscales como lo tiene el presidente de la República, como lo tienen otros funcionarios, como lo tiene la oligarquía dominicana, que todas las compañías son en Panamá, en Gran Caimán. No. Lo que tenemos los bienes aquí nos debe preocupar muchísimo lo que está pasando y lo que pudiera eventualmente pasar si esto se acoge y se aprueba en el Congreso. ¿Qué opinión te merece el hecho, la posición de, por ejemplo, el PLD? Porque parece que el que está capitalizando todo esto es Lidia Fernández. Sí. ¿Y el PLD? No, yo creo que el PLD... No se ha pronunciado. Bueno, hay economistas del PLD que sí se han pronunciado. Está José Dantes y Juan Ariel, que han escrito... Sobre todo Juan Ariel. Que han escrito bastante y son muy técnicos y creo que su posición ha sido muy buena. Pero el PLD no sé, lo veo como un poco natimuerto. No sé cómo... Sí, el PLD está herido de muerte hace muchísimo tiempo, pero el que está canalizando eso a nivel de la oposición es Lonell Fernández. Casi, digamos que casi sin hacer mucho está canalizando todo esto. Y pudiera capitalizarlo más, entiendo yo, porque pudiera ser una oposición más agresiva. O sea, aquí hay dos o tres personas que están atacando el proyecto que no tienen que ver con partidos políticos. Entonces, entiendo que la oposición pudiera ser más su papel porque nosotros le pagamos a ellos. Y una de las propuestas nuestras es, ¿vamos a cortar el presupuesto que se le da a los partidos políticos? ¿Vamos a partirlo a la mitad, mitimita? Sí, Wendy, hablamos fuera del aire, que vemos como Luis Abinader como que se está abriendo muchos frentes, peligrosos. Porque tú decías que no entendías cómo, con lo de la reforma laboral, que la cesantía no se tocó. No. Y era una de las peticiones que el sector privado, el sector empresarial de la República Dominicana, pues parece que había acordado con Abinader. Y se notan molestos. Sí, ellos no se venían. Están molestos. Con Epco, perdón. Es que ellos... Están molestos, sumamente molestos con el presidente. Ellos mostraban un interés en que la reforma era necesaria y que había que apoyar al presidente Abinader. Y luego que se anuncia que la cesantía no se va a tocar, pues entonces ahí están... Sí, yo no... Que hay que revisar, que hay que... Sí, 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 sí. Yo no entiendo cuáles son los nuevos asesores del presidente. Porque el presidente venía con una línea muy agarradito de la mano de la Asociación de Industrias, del CONEP, de Copardón. O sea, eran amiguitos. Pero, según leí ayer en una publicación que hizo la ARD, dijo que no, que las reformas, porque acuérdense que están quitando incentivos a muchísimos a la zona franca, al cine. El cine es de la oligarquía, al turismo, al... El cine es de la oligarquía. Sí, 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 sí. O sea, el cine lo está maximizando una familia. Eso es así. Una familia, porque dime... Lo maximiza una familia, pero después ha sido privilegio de otros... De ocho productores. Exacto. O sea, son como oligarquías. Son oligarquías. Es una oligarquía la dominicana, pero han formado un grupito de productores. Que no voy a mencionar su nombre, que son los que se han hecho millonarios con esta ley de cine. Pero yo quisiera que me dijeran cuántos técnicos se han formado, cuántas actrices, cuántos actores, dónde está la escuela de formación. Se ha apoyado a INTEC, que da clases de cine. O sea, vamos a ver esa repercusión. Y ayer yo estaba viendo la discusión que había en Somos Pueblo del sector de cine y todavía no me convencen ni uno ni otro. Entonces eso hay que chequearlo. Pero entonces decía de Abinader, no sé, ¿en qué momento Abinader soltó las manos del IRD y del Copardón? No sé, porque ellos decían ayer que no estaban de acuerdo con la forma en que se ha preparado la reforma fiscal que no contó con la anuencia de ellos. Y tampoco, y también les sorprendió el hecho de que introdujeran al Congreso la ley de reforma al Código Laboral. Eso quiere decir que no están contentos con el presidente. O sea, ven acá, pero nosotros llegamos a un acuerdo de tal cosa. Entonces no sé a qué está jugando el presidente, no sé. Porque cuando tú tomas algunas medidas, tú tienes que beneficiar a alguien. De esto no se beneficia a nadie. Bueno, el gobierno central que cree que va a recibir más recursos, que cree. Pero ellos están partiendo de una premisa falsa. Y es que ellos mantienen el escenario invariable, hacen un cálculo y dicen, bueno, si aquí en vez de dos le ponemos cuatro, esto es igual a tanto. No, pero tú no estás contando con que la economía va a dejar de consumir. Porque, ¿qué pasa? Si tú tienes que pagar obligado el IPI, que requieren cuatro mil pesos mensuales más, por ejemplo, tú se lo quitas a otra cosa en tu casa. Entonces tú dices, bueno, déjame ver, el salón ahora me aumentó de precio. Los gimnasios también me aumentaron de precio. Entonces, mira, también todas las frutas vegetales. Yo voy a dejar de comer un poco de fruta, voy a dejar de hacer... O no, yo me voy ahí a perseguir a los muchachitos de la guagua, a comprarle los vegetales a ellos, la fruta. La voy a comprar en el frutero de la esquina. No la voy a comprar en un supermercado formal. Y comienza a agrandarse la informalidad en vez de tú atacar la informalidad. Porque tú sabes cómo somos los dominicanos. Entonces, yo voy a comenzar a disminuir mi consumo porque mi capacidad de pago se redujo bastante con los aumentos. Entonces, es posible que ellos no recauden como ellos entienden que van a recaudar porque va a haber un bajón en el consumo. ¿Me explico? Porque hay un dinero que es limitado. Tú ganas 30 mil pesos. Ahora vas a tener que pagar más de impuestos, más de esto. Te va a quedar tanto. Las clases de los muchachos van a aumentar el 18%. Las cargas también. ¿Qué quiere decir que transporte de carga? Que ese transporte de la naranja, por ejemplo, le van a poner 18. Cuando llegue al super, a la naranja le van a poner 18 también. O sea, que no es solamente un 18 que va a aumentar el precio. Es mucho más. Es como si fuera una bola de nieve, así, el aumento de precios. Ahora, Ingrid, uno buscando, ¿verdad? Wendy. Wendy, Wendy. Perdón, Wendy. Tenemos la productora que llama Ingrid. Entonces, ¿quién estaría de acuerdo con esta reforma fiscal? Aparte de Luis Abinader, pues el Fondo Monetario Internacional. Sí, puede ser. Quien le ha escrito ya varios artículos, felicitando al presidente Luis Abinader por las iniciativas. Es que Luis Abinader vendió el alma. Él le vendió el alma. A la Junta le interesa el país, le importa el dominicano. No, habría que preguntarle lo que le pasó a Carlos Andrés Pérez en Venezuela, por acogerse a los mismos consejos que le dio el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el Fondo, y yo me acuerdo en las discusiones en los años 80, con Jorge Blanco también, y el tema del fondo. Bueno, Jorge Blanco lo sufrió, esa poblada del 84. Hay una poblada, pero ¿y tú te crees que no pudiera haber otra poblada, la del 24? ¿Mirá 84 y 24? 40 años después. ¿40? ¿Tú crees? Porque si tú llevas al dominicano al extremo, tú no puedes tomar medidas. La maldición blanca. Que te agarren y que encima de eso te diga, mira, tu apartamento, que tú pagaste por el 5 millones de pesos, no, 120 mil dólares, no, no, ya no vale 120, el valor de mercado son 300. Señores, pero usted no se ha puesto a pensar esto, ahora que usted habla, 1984, al 2004, 20 años. ¿Recuerdan? ¿Al 24, 40? Recuerdan, 20 años, Hipólito, desastre blanco, luego 20 años más. Bueno, hay un ciclo de 20. Señores, un ciclo de 20 con el color blanco. Wow, increíble. Es una especie de fucu. Aparentemente. Mire, el tema, el tema de Haití, porque yo creo que también eso es una, eso es otra de las, de la forma, digamos, confusa, engañosa con que se maneja el presidente. Anunció una deportación masiva, deportaciones masivas con unas cifras récord, ¿no? 10 mil semanales, cosas insostenibles e imposibles. Eso es imposible. Cifras insostenibles e imposibles. Y yo quiero que usted me hable sobre eso, sobre ese anuncio que hizo, que cuidó de no hacerlo él mismo, sino que puso su vocero a que lo haga, y encima de eso pone a su principal, digamos, a su delfín, a la vicepresidenta, a que le dijera a la comunidad internacional, mire, tranquilo, tranquilo, que vamos a legalizar esta situación con los ciudadanos ilegales. Sí, correcto. Mira, Edwin, lo que pasa es que ustedes saben que uno no puede estar bien con Dios y con el diablo, y eso es lo que ha querido el presidente Abinader, estar bien con todo el mundo, porque él quiere caerle bien a todo el mundo, entonces por eso tú ves la ambivalencia, el discurso de doble moral, digo una cosa, hago otra, porque él quiere estar bien con los norteamericanos, él quiere quedar como el humanista, él quiere respetar, porque hay convenios internacionales, él quiere estar bien con los dominicanos, él quiere lucir que está haciendo algo en contra de los haitianos frente a nosotros, pero frente a ellos él quiere lucir que está haciendo algo a favor de los haitianos. Por eso tú ves que no se toman medidas que se van a cumplir, y por eso él anuncia un absurdo, porque 10 mil, tú comienzas a calcular cuánto caben en un camión, cuál es la logística, y no te dan, es imposible materialmente hablando. Entonces, esa ha sido su característica. Si nosotros, por ejemplo, no nos ponemos fuertes con el tema de la migración, y seguimos compareciendo a piquetes, a protestas con ese tema, el presidente va a ejecutar una agenda que ya él tiene planificada, que es superior a lo que es el país, que es con los norteamericanos, es con la ONU, eso se nota a leguas, pero nosotros tenemos que seguir insistiendo, porque por ejemplo, parte de los gastos que nosotros los contribuyentes estamos asumiendo es el médico, el de salud de los inmigrantes ilegales, que obviamente no pagan impuestos, y de los niños, hijos de inmigrantes ilegales, que están inscritos en nuestras escuelas, y nosotros estamos subsidiando ese gasto. Si nosotros tuviéramos el dinero, óyeme, claro que sería un acto humanitario de nuestra parte, pero cómo nosotros le podemos decir a una persona clase media, mira, nosotros vamos a seguir ayudando a los vecinos, porque eso implica nada más que 10, 15 mil milloncito al año, pero tú tienes que pagar más, y tú vas a tener que dejar de darle la leche a tu hijo, probablemente. Para dárselo al vecino. Para dárselo al vecino. Eso no tiene ningún sentido. Tú tienes tu responsabilidad con tu gente primero, y luego con el otro. Eso nos pasa como familia. Yo tengo responsabilidad con mis tres hijos, después con el vecino. Bueno, Wendy Santos ha estado con nosotros aquí en la Quinta Pata, definitivamente no va a ser la primera vez, digo la última. La última, claro que no. Será la primera vez y última vez. Será la primera y última vez. La primera vez de muchas, no, 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 no. No, Wendy, ya estamos en el ciclo de 20 años. Nosotros no necesitamos. Exacto. Vamos a estudiarlo, porque es verdad. La Poblada del 84, la Hipolitada del 2004, y ahora la Abinertada del 2024. Me asustado. Bueno, Quinta Pata, señores. José Maracayo de Inclus. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo. Recuerda que estamos en el canal 503 de WinTVO para el Gran Santo Domingo. Siembra TV de 1 a 2 de la tarde y también de 8 a 9 de la noche la retransmisión. Así también nos vemos en los principales canales del Cibao Central. ¡Gracias!